Y al despertarme tu abrigo Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu bastón al caminar Y al despertarme tu abrigo Bueno y ahora estamos con música Aquí en Basta de Chachara Y nos trae alegría Porque es lo que tiene la música Y él, un artista que ha tenido Un crecimiento enorme En lo que respecta a las plataformas En las redes sociales Y también en los shows Y hablamos de Juanjo Morgade A quien le damos las muy buenas tardes Bienvenido Juanjo Muchas gracias, muchas gracias por recibirme Un placer que nos acompañes Y estábamos viendo este tema Que nos decías que está llegando Al millón de visualizaciones ¿O ya llegó? Sí, este tema es uno de los primeros que saqué Y está para llegar al millón Impresionante Más o menos Cinco o seis meses o menos ya Claro, porque tampoco hace tanto De que salió el tema Para llegar a esa cantidad de visualizaciones Sí, claro Y para la plena también es bastante Porque Obvio Para la plena además Somos muy pocos No, y además claro No es el ritmo de repente Que en lo que refiere a artistas nacionales Más visualizaciones tiene Pero vos viniste como a desarmar un poco eso Porque de hecho Los enganchados Que lanzaste hace unos días También fueron los que te llevaron a estar Primereando el ranking En Uruguay Sí Por suerte sacamos Llevan como cinco o seis temas Que saco para mi canal De YouTube Y ahora con el último Hemos podido arrimar bastante Quedamos primero en tendencia De músico uruguay ¿Qué te parece? Con artistas mundiales ¿Verdad? Claro No es solo uruguay Sino Es lo que se escucha acá Que no es solamente artistas nacionales Sino como bien te dice Juanjo Internacionales Eso te llevó a estar primero O sea que es un gran logro Felicitaciones Sí, es un montón Muchas gracias Y agradecer también a la gente Que es gracias a ellos Más cuartos Pero es un género Que como quien dice Salta el charco ¿Me entendés? Ni espanda Porque es muy difícil Es un género solo uruguayo Y es bastante Porque esa reproducción Y quiere decir Cuando llegas al millón O ponele Quedas primero en tendencia uruguay Quiere decir que mucha gente En Uruguay Te está mirando Claro Es impresionante el apoyo ahí Y competís con gente De otros países Que también los uruguayos Incluso también la plena Ahora ha tenido Un gran crecimiento No solo lo que es Montevideo Sino lo que es todo el país Porque antes se identificaba Más a la charanga Con el resto del país Y la plena Más montevideana Pero ahora la charanga Ha venido a Montevideo Y la plena Ha incursionado En el resto del país ¿Cómo lo vivís vos? Como artista Con lo que refiere a los shows ¿Has podido recorrer el país? ¿Está dentro de los proyectos? Sí Hablando un poco de la charanga La charanga Como que este último tiempo Ha crecido mucho A nivel nacional Creo que después de pandemia Para nosotros Es una alegría Porque también es un género uruguayo Y además tengo amigos Que tocan charanga Tengo un par de amigos Que son músicos de Matías Valdés Y hoy están acá en Montevideo Y mañana están en Santa Fe Y está además eso Pero está ¿Y la plena vos cómo la ves Con respecto al resto del país? ¿Cómo te encontrás vos? Mirá, después de pandemia La plena En la pandemia bajó mucho Lo que es la plena Uruguay Ha entrado mucho Otros géneros Como el reggaeton Como el RKT Mucha gente argentina ¿Viste? Y los traperos Y los traperos Y la juventud Miró para ese lado ¿Viste? Como que la plena La habían dejado un poco Antes había artistas Que llevaban el estandarte De la plena Como quien dice Artistas conocidos míos Como Marco da Costa O artistas que fueron furor A nivel nacional Y después de la pandemia Eso como que Entre comillas murió Y Juanjo ¿Qué rol ocupan para vos También las redes sociales? Lo que es Instagram TikTok Digo Sos de estar activo Tenés las cuentas Porque hoy también Eso llega muy rápido También a la juventud Y pueden ver tus temas Eso no A mí personalmente La cuenta de Instagram Me ayudó bastante Hace más o menos 10 meses Que me la creé Desde cero Y ha levantado Muchísimo Porque tiene más de 20.000 seguidores 10 meses 10 meses Volaste Sí Por suerte Sí Aparte es todo orgánico 100% orgánico Que eso también Entre nosotros lo valoramos Claro Porque hay gente que te elige Porque hay gente que realmente Le interesa Sí Le interesa tu contenido Lo que haces Manejamos el perfil abierto también Que la gente si quiere puede ir Ver y irse O sea No necesariamente Necesariamente me tiene que seguir Para saber Claro O sea Que la gente que me sigue Porque realmente Tiene ganas Le interesa Está buenísimo eso Juanjo Estábamos hablando De la plena Y decías que justamente Que la pandemia Como que mermó un poco Pero que después de la misma En realidad fue un resurgir Porque de hecho Lo estamos viendo Cuando hablamos De la cantidad de visualizaciones Que tienen tus temas Y demás ¿Cómo vivís vos? Este post pandemia Y este resurgir De este ritmo tan nuestro Y para mí La verdad Yo que tengo un estilo de vida Que es la música Es un sueño Que estoy viviendo Y poder llevar La bandera De un género uruguayo Y poder Como quien dice Levantar un poco la vara Con el tema de la plena A mí me enorgullece Y la verdad Que eso Gracias a la gente Que nos da una mano Que nos escucha Y que se da cuenta Que hay músicos En Uruguay Y tenemos un género nuestro También Así como el candombe Que son géneros nuestros Eso Juanjo Y además un género Que lleva también Mucho trabajo Mucho tiempo Que por muchas veces También fue No digo ninguneado Pero fue como dejado de lado ¿Vos lo notaste? ¿Lo sentiste en algún momento esto? Porque esto es algo Que siempre se habla ¿No? Totalmente Del tema del género Lo que es la cumbia La plena Lo sentí En la pandemia Lo sentimos fuerte Yo salía Estaba la pandemia Yéndose Y todavía no estaban abiertos Los locales Y nosotros empezamos A ser escuchados En Youtube O sea la gente No nos conocía Claro No solo nos escuchaba Y después que empezaron A abrir los boliches Y eso como que El género bajó mucho ¿Viste? La gente necesitaba Salir a trabajar Los colegas nuestros Incluso yo Entonces Como quien dice Algunas No se le daba el lugar No Algunas empresas nocturnas Le pagaban muy poco A las bandas Y las bandas Al necesitar trabajar Salían ¿Viste? Y eso lo estamos Regularizando ahora Bien Además también recordemos Que en pandemia Lo que es la plena Con la cantidad de músicos Y con los vientos Y demás Cuando se empezaron A hacer los shows No podían ir Con toda la banda Tenían que hacer Algo más acústico Mucho más reducido No era el formato Que ellos Se venían manejando Y bueno El retornar Y volver también Con todas estas cosas No tiene que haber sido fácil Así que se está tratando De regularizar lo económico Estamos tratando De regularizar lo económico Y que nos valoren Como artistas uruguayos Que somos Que la verdad Cantamos para la gente Vamos a todos los barrios Tal cual ¿Entendés? Sabemos 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 poder cobrar barato A una familia Que trabaja ahora Como también Sabemos pararnos los pedales Cuando son fiestas grandes Que requieren más trabajo También Claro Que requieren más laburo Y bueno Eso de a poco Lo vamos trabajando Hay artistas que vienen O sea no tengo nada En contra de ellos Pero hay artistas De otros países Que tienen la misma cantidad De oyentes que nosotros Claro Y se les da Se los trata Otro trato Otro trato Vienen dos FTE Con grandes artistas Sí Por suerte Hemos podido dar Enzo Y toda la gente De la SUB21 Y Vanessa Brito Como bien decías Grandes referentes Juanjo Gracias por acompañarnos Cortita Porque Morgado Es un episodio Muy relacionado Al carnaval ¿Qué pasó en carnaval? ¿Tea el tiempo Hacer las dos cosas? Estamos viendo Estamos viendo Es complicado Trabajar en la noche Y hacer carnaval Lo sé por experiencia De amigos míos Que trabajan de lo mismo que yo Pero estoy con mucha gana Ya no me queda mucho tiempo Así que hay que definir Juanjo Estamos viendo Ahí se definimos Ahí con Salabanda Ah bueno Bueno Sale para el candombe La posibilidad Juanjo Gracias Muchas gracias a ustedes La verdad Por el espacio Y cuentan conmigo Del mismo modo Nos alegramos mucho Por tu crecimiento Un saludo A toda la gente De Montevideo A toda la gente del interior Que gracias a Dios Hemos podido ir Por bastantes departamentos Ya En los pocos Que tengo de carrera Que son 8 meses Como solista Agradecerle A toda la gente del interior Que siempre nos trata Precioso Así que A que se siga Recorriendo el país Juanjo Gracias Un placer Juanjo Morgan Entonces pasó por aquí Por basta de cháchara Y a recorrer todo el país Muy bien Está hablando de 8 meses 6 meses Impresionante Y tiene un montón De seguidores Y visualizaciones Así que Te las traes seguramente